No sabemos qué es lo que pudo fallar. Llevábamos mucho tiempo detrás de este proyecto. Cierto es que veníamos creando cierto descontento. Pero no se pueden cumplir los deseos personales de todo el mundo. Esa es la base de la democracia. El bien común. Esto era para tontos. Millones de euros invertidos. Puestos de trabajo para mucha gente. Dinero. España, al corcón. De buenas a primeras, en el mar. Entendemos que la gente hable de corrupción. Paro. Pero todas esas cosas, ¿qué pueden importar en un momento dado? Por eso nos preocupamos mucho por encontrar el momento preciso para comunicarme. Un ambiente festivo y lleno de júbilo disiparía la duda de los más escépticos. No es nuevo. Al fin y al fin y al cabo ya se había hecho durante el mundial o los Juegos Olímpicos. ¿Manipulación? No. Eso nunca. Muchas noticias no han sido acogidas con la perspectiva adecuada por un hecho tan tonto como no encontrar el momento. Una vez vengan, y no a una cualquiera. Era todo tan alegre. Era todo tan perfecto. Español. Y entonces sonó. Un clásico español. Un signo de aprobación en toda regla. Y entonces sonó. Y entonces sonó. Y entonces sonó. Y así yo llevo algo, aquí no vale, preocupaciones ambientales y obligaciones, ya sean fiscales o laborales. Una decepción que no quisieran ver. ¡Vamos! Con una mayoría como la nuestra, no es necesario preguntar, ni ese detalle han tenido en cuenta. Cuatro gatos, eso sí. ¡Vamos! Aquí no vale, preocupaciones ambientales y obligaciones, ya sean fiscales o laborales. Gris no tenía, y también era penaliza. ¡Vamos! 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 y empiezan a disolaborarles.